Todos claman al demonio en el nombre de Satán. Todos sus sacerdotes planean algo para el final. El apocalipsis ha llegado, los muertos vivirán. Los muertos de las Torres Gemelas, los muertos de Afganistán. Todos dicen tonterías, que si Dios, que si Alá. Todo eso es mentira, todos creen en Satán. Porque esto es un mundo 666. Lo que no está mal está al revés. Porque esto es un mundo 666. No estáis seguros ni lo que traeis.